Estamos en compañía con la doctora Renata Dubini, quien es la directora para las Américas de la Oficina para las Naciones Unidas de los Refugiados. ¿Cuál es la situación actual de los refugiados? Quisiera hacer énfasis sobre todo en el caso de México, que es un país bien particular porque es de origen, de tránsito y también de migración de retorno, de regreso, ¿no? Perdón. ¿Cuál es la situación actual? ¿Han habido mejorías? ¿Hay cosas por hacer? Mire, yo me siento cómoda hablarle más bien de la acogida de México hacia los refugiados, que además es mi tema. Y en esto quiero realmente subrayar los esfuerzos que han hecho las autoridades mexicanas, pero sobre todo la sociedad civil mexicana, y de acoger muchos centroamericanos que han encontrado santuarios en su propio país. Se siempre piensa a México como un país de tránsito. Es cierto, hay muchas personas que transitan vía México para intentar llegar a Estados Unidos o a Canadá, pero también en estos últimos dos años hemos notado un incremento de la persona que llega a México buscando refugio en México. Y de hecho, los números lo hablan por sí mismos, hay un incremento importante de la solicitud de refugiados, a pesar del hecho que no hay muchísima información todavía sobre estas posibilidades. Entonces, fundamentalmente, la mayoría de las personas que salen, salen por situaciones de violencia, y violencia que se debe a situaciones que prevalecen en algunos barrios, en algunas ciudades de algunos países centroamericanos, en particular de Honduras, El Salvador, y que se ven obligados a buscar refugio más al norte o al sur. También tenemos un incremento de solicitantes de asilo en Costa Rica, en Panamá. O sea, las poblaciones se están moviendo. Y son toda historias muy fuertes. Por ejemplo, muchas escuelas están cerrando porque no pueden más operar en cierta zona, los niños no tienen alternativa, o son reclutados forzosamente para estos grupos, o tienen que mudarse. Normalmente, el primer paso es mudarse al interior de su propio país, y si no logran encontrar una situación de seguridad o una situación que pueda absorber a ellos y a su familia, se ven obligados a salir camino. Es una situación poco visibilizada, pero bastante seria. Creo que los países mismos se están dando cuenta de la gravedad. Están haciendo lo posible para intentar encontrar respuestas, encontrar soluciones, pero es un problema bastante complejo y requiere probablemente mucho apoyo, mucha voluntad política, que creo que hay, pero también mucho apoyo de la comunidad internacional, a estos países para que puedan realmente resolver problemas estructurales muy importantes que existen al momento en áreas como seguridad, como seguridad ciudadana, también el tema de la oportunidad de desarrollo humano, sobre todo el trato a los niños y a las mujeres. Usted mencionó, digamos, los países que tienen mayor índices de salida, de estas personas que están buscando otros destinos, pero hay un país que a lo mejor es nuevo en esta lista de países donde hay éxodo de personas, que es Venezuela. ¿Qué nos puede decir de Venezuela? ¿Hay realmente un incremento del éxodo de la población? Bueno, creo que si se observan los registros de los países, hay mucha llegada de venezuelanos. Las causas son bastante diferentes, son situaciones bastante diferentes, pero que tienen alguna comunidad. La mayoría de las personas están buscando un estatus migratorio en los países latinoamericanos, que muy generosamente están recibiendo a los venezolanos, y hay varias opciones para los ciudadanos venezolanos para quedarse legalmente en estos países. Hay, entre ellos, sí, también un número siempre más creciente de solicitantes de asilo que de ciudadanos venezolanos que están haciendo en varios países de Latinoamérica y también acá en Europa. ¿Nos puede dar cifras para evidenciar este incremento? Mire, el año pasado cerramos con las estatísticas oficiales de los países indicaron que había 46.000 la solicitud de venezolanos, y este año, ya a finales de julio, las estatísticas reportadas por los varios países reportaban más de 82.000. Una cifra bien evidente del éxodo. Sí, bastante evidente de la persona que siente la necesidad de solicitar protección internacional, pero como le digo, yo creo que la mayoría de las personas están buscando una solución transitoria, esperando que en este momento se pueda pronto resolver, y se están acogiendo a forma de protección temporal que es permitida por regulaciones nacionales muy generosas en muchos países de Latinoamérica. Y creo que en este espíritu tenemos que ver lo que está pasando en mucha parte del mundo de una forma más constructiva y tomar toda una responsabilidad colectiva, a pesar de la diferencia o de la posición que uno pueda tener, la visión política que uno puede tener, de siempre tener claro que el interés superior del niño, de las mujeres, tendría que guiar nuestro quehacer, y que tendríamos que todo colectivamente hacer mucho más para evitar que este tipo de situación se repita. Muchísimas gracias. Bien, amigos, esto es Yo Influyo desde Roma. Gracias.